Hey mami, esta noche quiero hacerte el amor, piénsalo por favor Baby yo quiero tocarte, baby yo quiero tocarte toda Baby quiero devorarte, baby yo quiero tocarte, baby yo quiero tocarte toda Baby quiero devorarte, baby quiero devorarte a ti Baby yo quiero devorarte, baby yo quiero devorarte, baby yo quiero devorarte toda Baby, quiero devorarte, baby, quiero devorarte aquí Baby, yo quiero tocarte, baby, yo quiero tocarte toda Baby, quiero devorarte, baby, quiero devorarte aquí Chiquita, tu cuerpo me da toque, viento despierto toda la noche Ay, chiquita, siento movimientos, oriento, tu cuerpo lo siento Tu sexy cuerpo y me caliento Piénsalo, piénsalo, piénsalo Piénsalo, piénsalo Piénsalo, piénsalo Baby, yo quiero tocarte, baby, yo quiero tocarte toda Baby, quiero devorarte, baby, quiero devorarte aquí Baby, yo quiero tocarte, baby, yo quiero tocarte toda Baby, quiero devorarte, baby, quiero devorarte aquí Baby girl, déjate tocarte, pa' que pueda besarte y amarte bastante Quiero ser tu amarte, quiero ser tu amarte Soy en serio, mi amor es fiel, baby, quiero a tu cuerpo amarte Baby, yo quiero замечe Gracias.